Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo Timoteo Querido hermano, Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Efeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir. Y los libros también, sobre todo los de pergamino. Alejandro el Metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Verbum Domini. Deo gratias. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tu fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Cerca está el Señor de tu reinado. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto perdure, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es justo en los que la gloria de tu reinado. La gloria de tu reinado. Dominus Fabiscum. Petrum, Spiritus Du. Lectio, Sancti, Evangelii, Secundum Luca. Gloria a ti, Dominem. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a sus miez. Pónganse en camino. Miren, que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Queridos hermanos en Cristo, San Lucas, una persona especial y muy santo, menciona tres veces en el Nuevo Testamento, en la Carta a Filemón, los colosenses y la segunda Carta a Timoteo que escuchamos, parece haber sido un médico. Y él escribía en griego muy bien, así que se piensa que él haya sido gentil. Otro judío. No están muy seguros de eso. Él acompañaba a Pablo, pero la primera lectura sugiere también que él puede haberlo dejado cuando se puso peligroso. Así que era una persona normal como Pedro, como todos sabemos y como somos también nosotros. Creemos que escribió el Evangelio según San Lucas, pero también los hechos de los apóstoles. Y estos dos combinados son un testimonio maravilloso de Jesús y de la Iglesia Primitiva. Da el poder del Espíritu Santo y, por supuesto, es Pentecostés. Es hablar también de las disputas entre los apóstoles también, pero sobre no todo del poder del Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva. Los describe de manera muy bella. Así que el que no haya leído los hechos de los apóstoles, debería leerlo otra vez este mes. Pues es un mapa para la renovación de la Iglesia, pero la expansión de la Iglesia que es aún necesaria. Y Jesús nos pidió eso. Él le presta mucha atención a Jesús, como todos saben bien, los primeros dos capítulos del Evangelio están dedicados a María, se puede decir, y a ella como madre de Dios. Por supuesto, María siempre está al servicio de Jesús. Y no es por nada que las pinturas antiguas se le atribuyen a San Lucas como pintor, aunque la tradición solamente proviene del siglo VIII. Él hace hincapié en vivir una vida de él fue el que se predicó mucho, especialmente durante el tiempo que se fue a prisión. Según la tradición, su vida acabó a los 84 años en Bricia, donde fue colgado de un árbol de olivo. Según la tradición, sus reliquias están ahora en la abadía de Santa Justina, en Padua, y una costilla, la más cercana a su corazón, está en su tumba en Tebas, en Grecia, pero su cabeza está en la catedral de San Vito, en Praga. Así que si buscan un destino de vacaciones, elijan una de esas ciudades. No recibo ninguna comisión por esto, a propósito. Por supuesto, lo más importante es que internalicemos el Evangelio, que interioricemos la historia del Evangelio, que nos volvamos parte de la historia del Evangelio, y por otro lado, que el Evangelio se vuelva parte de nosotros, que nuestra situación se vuelva similar al Evangelio, que nos reconozcamos a veces a nosotros mismos en Jesús, quien predicó a nosotros y también nosotros demos testimonio de la fe, no solamente en nuestra vida diaria, también en la vida de nuestros prójimos, familiares, amigos, para que ellos también entreguen su vida a Cristo. El Evangelio, nosotros debemos ser uno solo, pues son palabras inspiradas a las que escuchamos cuando leemos el Evangelio. Las palabras nunca van solas. El Concilio Vaticano II, en su documento sobre la revelación, dice que siempre van de la mano. No podemos sacarlas de contexto. Necesitamos a la Iglesia. Eso quiere decir los 20 siglos de tradición que explican la palabra. Tantos padres de la Iglesia y tantos santos han vivido y explicado esos textos, pero también la Comisión de la Doctrina de la Fe, la labor doctoral de la fe, la autoridad de la Iglesia debe interpretarla. Estas tres cosas, el texto, el Papa como autoridad final para explicar los Evangelios y la tradición, son uno solo. Es la inspiración del Espíritu Santo la que Lucas debe haber experimentado en su vida y sus inspiraciones y su investigación, porque él realizó mucha investigación histórica, junto con la Iglesia, deben ser leídas de forma unificada. Por supuesto, no hay ese concepto de sola escritura en la Iglesia Católica. Sabemos que las escrituras deben ser leídas dentro del contexto de la Iglesia. Eso no significa, por supuesto, que ya conocemos las profundidades de este Evangelio. Creo que cada día leemos las escrituras y nos daremos cuenta que uno va más allá, que el entendimiento de los Evangelios crece. San Jerónimo, uno de los grandes traductores y comentaristas de los Evangelios, solía decir, lean las escrituras, si no conocen las escrituras, no conocen a Cristo. Y en especial en Holanda, de donde yo provengo, la gente lee mucho la Biblia, los jóvenes conocen bien la Biblia, porque suelen leerla antes de la cena, antes del almuerzo, en el colegio, en la Iglesia. No sé cómo será acá, en Alabama, en Estados Unidos, pero creo que aún podemos aprender a verdaderamente leer la Biblia, a tomarla como alimento diario para nuestras almas. Y por supuesto, cuando hayamos acabado con la lectura espiritual de los Evangelios, y hemos prestado atención a la enseñanza de la Iglesia, entonces, hagamos lo que nos ha dicho Jesús. Hemos sido nombrados, como los 72 discípulos, a salir a todo confín de la Tierra a predicar. ¿Dónde quiere ir Él? A todo lugar, ya sea a Nueva York, o aquí, a Alabama, o cualquier parte del mundo. Él quiere ir a toda parte del mundo. Ese es nuestro llamado, a salir a predicar el nombre de Jesús. Como dice en la lectura de hoy, en el Evangelio de hoy, la miez es abundante, pero hay pocos obreros. Oremos, pues, para que tengamos más personas dedicadas a predicar la palabra de Dios, a que entreguen su vida a Dios. Y, al final, yo sugeriría que con San Lucas mismo, si van a una casa, lo primero que digan es paz a esta casa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes han dicho eso? ¿Alguna vez lo han dicho? La Paz esté con esta casa. ¿Por qué no empiezan el día de hoy? Hablen a la casa y díganle, hola, casa, La Paz, sea contigo. La casa no solamente es ladrillo, sino la gente que vive ahí. Y si no lo expresan con palabras, exprésenlo con el corazón y radien paz a la casa donde vayan. Pero primero que nada, tienen que tener esa paz ustedes mismos a través de la oración y el contacto con Dios. obedeciendo su santa voluntad, les será posible expresar esa paz a la gente en la casa. Y si no la aceptan, está bien, no importa, la paz les regresará a ustedes, pero tienen que hacerlo, llevar esa paz a la casa, a los moradores de cada lugar donde vayan. Es una práctica muy útil para poder permanecer en paz uno mismo. no dependan de la gente que vayan a conocer, dependan de Dios y María para llevar esa paz donde sea que vayan y eso ha de ayudar a las personas en cualquier lugar que ustedes vayan para ver si tienen vocación. Ellos van a decir, si esta persona que está conectada con Dios tiene tanta paz, ¿por qué no seguir yo el mismo camino? Por supuesto, yo trabajo para Cristo que es el Rey de la paz mismo. continuemos pues con nuestra sagrada Eucaristía y que la paz de Cristo que nos deseemos unos a otros después permanezca con nosotros para poder anunciarla al mundo entero. Amén. Presentemos ahora nuestras peticiones a Cristo, nuestro Señor.